buscando planes en extremadura entra en excursiones extremadura puntocom y tendrás los mejores planes descubre todas las actividades que te rodean y elige el plan que mejor se adapte a ti también tendrás las mejores ofertas y reservar sólo con un clip y si lo necesitas te ayudamos descarga nuestra aplicación y llévala siempre en tu móvil